¡Hey! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a los Marginochas Hoy les traemos una nueva reacción aquí en nuestro canal de YouTube Y vamos a reaccionar a cómo reaccionó la prensa ecuatoriana después de ese gol de Flores, ¿no? Complicado el gol que recibimos porque tranquilamente podríamos ya haber estado disfrutando El pase oficial al Mundial de Qatar 2022 Pero bueno, con este gol de Flores Aparte de darle bastante esperanza a Perú de cara a los próximos partidos que vienen Que para mí es un punto bastante importante tanto para Ecuador como para Perú Para seguir soñando con ese Mundial Pero bueno, un gol súper importante para todo Perú Y vamos a ver cómo nuestra prensa reaccionó, qué es lo que opinó Dejaremos el canal original también aquí en la descripción de nuestro video El canal se llama Un Peruano Más Que ya le hemos reaccionado, hace videos, recopilaciones excelentes de varias prensas De qué es lo que dicen Así que recomendamos el canal para que ustedes también vayan a suscribirse A dejar su like, a comentar Y también de igual manera acá, ¿no? Antes que nada, antes que nada queremos darle un mensajito ahí a todos nuestros seguidores La verdad, nos acaban de llegar estos hoodies Que la verdad están, están increíbles Están, uff, no, 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 no Y tremendos, tremendos Aquí tiene el logo de los marginochas Como pueden ver Tiene personalizado el hoodie La verdad, increíble, cómodo Una telita bien Me gusta, ¿no? Me sirve Y bueno, pueden encontrar todo esto En la página de Instagram de Steve S Donde ustedes también pueden adquirir sus prendas Tienen hoodies Tienen camisetas Tienen una variedad de prendas Que ustedes van a quedar flipando Y a precios muy accesibles Así que vayan Dejaremos el link en la descripción de este video Para que ustedes vayan a seguir Y ojo, ojo Que va a haber una promoción Si es que ustedes van diciendo que son de parte de los marginochas Les va a dar un descuentito Y una buena promoción Para próximas prendas que se vendrán Precisamente para las fechas de carnaval Y también San Valentín Exactamente Así que, bueno Sin nada más a decir Vamos a continuar con el video Primero a reaccionar Después a dar nuestra opinión De la prensa ecuatoriana Que quedó impresionada con este gol Vamos a ver Vamos Peruano más Grande Te vas a suscribirse ya A ver De su 10 y su goleador Hoy no estuvieron No funcionó la dupla ormeño No funcionó ahí arriba Tuvo que cambiarlo Para que juegue también Oreja Flores y Carrillo Ingresó a Cristóbal González Y se le cambió un poco la cara Del cuadro peruano Yo quiero apoyarme en ustedes En el tema del gol de Ecuador Porque Ahí también pecamos ingenios No sé si El jugador Chiqui Panacio Tenía un anillo Y por sacarse el anillo Se voló el cambio No sé si era el anillo Pero no va a ver igual bien Pero eso también Tenemos que corregir Preserfar o no Obviamente El empate hay que festejarlo El empate hay que disfrutarlo De acuerdo El empate hay que gozarlo Tuvimos un buen partido Pero esas Hay que Gonzalo Gonzalo Plata En el único Pestañeo que tuvimos Perú se aprovechó Y nos empató De ahí Perú no pudo nunca Tuvo señorial También Con Carrillo Le ganó todas Y obviamente El mal de siempre Es decir Bocha Armendariz Tenemos 20 para hacer 2 Perdonamos bastante En el segundo tiempo Tuvimos 2 claras Una de Estrada Una de Gonzalo Plata También Un pelotazo Una muaca Alcada Donde otra vez Félix Torres Quiero un pase largo Para que Estrada Gane esta vez No quiere tocarla facilito Obviamente para colocar al arquero Sino que hace un remate cruzado Y el balón se va desviado Estrada Liquidar el partido Y de ahí Perú Se le reza Y después se le putea También Estrada Amado y odiado Se le podría decir Todo con Uruguay Y la última fecha De fin aquí con Paraguay Entonces Perú sabe Que también está latente El sueño de ir a Catarla Hasta el momento Profe Buen partido No sé si estamos En las redes sociales Para decir Que mereció más El equipo peruano En la primera parte Del encuentro Apenas se acercó Sin mayor profundidad Sin mayor peligro ¿Liberto tiempo? Para la portería Defendida de Buen partido ¿Liberto tiempo? ¿Liberto tiempo jugó Mejor Ecuador? Por Hernán Galíndez Y en el segundo tiempo Es verdad Hay momentos Hay minutos Después de las variantes Con el ingreso Sobre todo De Loreón Flores Que es un jugador diferente Y obviamente también Con Canchita Dorsales Los cambios que hizo Lo sacó A Ormeño Porque había pasado Casi inadvertido En la primera parte Del encuentro Buscó el arco ecuatoriano Encontró una fórmula Buscó los espacios Creó algunas situaciones Y sobre todo Con remate de media distancia Se aproximó en algo Metiendo un poquito De peligro Al arco defendido Por Galíndez Pero en ese Adelantar de línea Del cuadro peruano Va por obligación Que por convicción Por necesidad Sobre todo Y no por criterio A la hora De elaborar El cuadro ecuatoriano Encontró los espacios Y nuevamente En los pies De Michael Estrada Después de otros trazos Fuerzos Uy Estradita otra vez Aquí también lo mencionan Y Michael Estrada No puede definir Ahora En ese mano a mano Claro Estaba un poquito Más abierto Un poquito desequilibrado Porque Zambrano Llegó y lo rozó Era difícil También hay que comprender Concedido la tuvo Ayrton Debe ser uno de los valores De menor nivel De menor rendimiento De los ecuatorianos Que hoy esta noche Han conseguido Este puntazo de oro Acá en la ciudad De Lima Ayrton También tuvo Un mano a mano Con Galese Que se convirtió O que los ecuatorianos Lo convirtieron en figura Así que sí queda El sabor a mi dulce gabo Porque en ese descuido Cuando Perú quizás No había hecho tanto mérito Un fenómeno Galese Atacaba Con poco orden Más por las ganas Por la interesa Por la necesidad De conseguir el gol De la empate Llega y pelea La pelea bien Porque hay un jugador Y me parece que Es el que había ingresado Uno de los que había ingresado Precisamente González El que la pelea Lo desequilibra en el aire A Pervis de Sustiñegui Quizás era lo único Que se podía revisar De la jugada Lo desequilibra Antes no había tenido La puntería Pero hincapié De llegar a tiempo Hingapié que es Tremendo hincapié Pero ahí Flores de la ingenión Para llegar Que no pudo entrar A reemplazar A Ayrton Preciado Que precisamente Era ese hombre Que faltaba allí Porque era el jugador A tomar Luisa Fíncula No estaba A Ayrton Ya no estaba En el terreno de juego Tampoco había ingresado El Chique Palacio Y el centro Del lateral de Boca Es fantástico Y la definición De Loreja Flores Mucho mejor Nada que hacer para Galindes El arquero estaba cubriendo Su primer palo El centro es Bombeadito Al segundo palo Se cierra mucho Parece Ángelo Preciado Pero tenía que ir Con esa marca Porque no estaba Félix Torres Abierto Sin marca Apareció a Loreja Flores Y con toda su calidad Para poner El gol del empate Y a esa altura Ya lo había intentado Casi todo El cuadro peruano Con orden Con algo de orden Más con ganas Con voluntad Sin mucha preocupación Con voluntad Los cambios Los cambios también Segareca es Un genio El cuadro peruano había intentado Durante el partido De allí para adelante El nervio La ansiedad De que la historia No se repita De que nos vuelva A pasar Lo que nos ha pasado En un sinnúmero de ocasiones Que sobre el final De un partido Nos conviertan en el gol Y nos quedamos Con peruso De todo Pero hay que ver Hay que analizar Los cambios Que hizo el técnico Por qué Arreaga Y no Romario Caicedo Tan mal jugó El jugador del club Es por referente No lo repitió No lo hizo repetir Yo creo que un error De una presentación Como la de Romario La puede tener cualquiera Y no quiere decir Que todos los partidos Los tengan que jugar mal Vale Rapidísimo Y como información Para que se hiciera Un buen análisis Y poder ir a la parte baja Romario no estuvo Ni en la banca No sé si ya fue Ya le estoy dando La respuesta De lo que pasó Con el partido Son las cosas Que también tiene Alvaro Son cosas Buenas, malas A las largas decisiones Un día un entrenador Le dijo Bueno Lo que pasa Es que el periodista No está en el día a día Dale la derecha Al entrenador Otros pueden decir Bueno Con un partido Los sotanistas Los crucifican Hoy día Alvaro tomó la decisión De poner Arriaga Porque Romario Feiceo No estaba considerado Para este compromiso También bro Desde el primer No lo puedo matar A Gustavo No, no A Gustavo No me lo toque La verdad Todos montados En la alfaroneta De la misma manera Y yo creo que Bueno La prensa habló Lo correcto Creo que Bueno Podemos festejarlo Podemos celebrar Este empate Aunque también Nos deja ese sabor Amable O no Porque pudimos ya gritar Que estábamos en el mundial Pero Perú Y Flores Nos ahogaron Ese grito De cualquier manera Tuvimos ahí oportunidad De liquidar el partido Aprovechando también Que no estaba Cueva Ni La Padula Y bueno Como dice Entran dos jugadores Que te cambian Canchita Y también Flores Y pues Flores Otra vez Vuelve a ser determinante La prensa mismo De nuestro país Lo recalca Nos hizo un golazo Porque Meterlo así O sea Tenía bastante presión Ese gola Era muy difícil De hacer Lo que me extraña Es que no mencionen Agareca Que para mí Es la pieza Fundamental De todo Lo que es Perú Eso agregaríamos ¿Cómo no vas a decir Que Gareca No fue De los principales Responsables El principal Junto a Flores Sí Responsable Sí Galece También Dos Increíbles Sí Galece Siempre aparece Pero Flores Es el que Te resuelve El de los goles Importantes Y Gareca Es el que te modifica Un partido así Ya lo hizo Contra Colombia Lo vuelve a hacer Contra Ecuador Es más Hasta como dice Nuestra presa Daba hasta Tocó meterse atrás Aguantar un poquito Porque daba ya La sensación De que podía pasar Lo mismo Que nos ha pasado En otros partidos De que nos empatan Al final De que nos mete Un gol Como el de Uruguay Que nos metió Al final Y lo perdimos O sea No queríamos Que nos vuelva a pasar Algo así Así que tocó Jugar de esa forma Yo creo Yo quisiera Algún día más bien El saber Qué hace Gareca En el resto Quisiera saber Qué le dice A sus jugadores Para que la segunda parte Salga de esa manera Enchufados Concentrados Y con ánimos De remontar Un resultado Porque No es normal No es normal No cualquier técnico Hace eso con sus jugadores Y es como que Prácticamente fue Lo que representa El primer tiempo A cómo empezó Perú Y el segundo tiempo A cómo ha venido En los últimos tiempos Perú En los últimos partidos Así que Empieza A regular Tres cuartos Tirando a mal Y después Te da un subidón Que lo ubica Ahí Primero En posiciones altas De la tabla Posiciones mundialistas Y también Hablando ya Del partido Pues jugó Mucho mejor Perú al final Así que Hasta nos daba miedo De que nos metan Otro gol Y ahí si nos podía También hasta complicar A nosotros Perú Hubiese estado Un poquito más tranquilo Pero bueno El punto Me sirve Bastante así No sirve No sirve Y nos deja En buen estado De buena forma Ahí en las eliminatorias La verdad A dos deditos De poder llegar Al mundial Y bueno Si es que les gustó El video Recuerden dejar su buen like Aquí abajo Suscríbanse Al canal Que es lo más importante Y dejen su opinión Aquí en nuestros comentarios Ustedes como vieron El partido Creen que Areca Fue La pieza Fundamental Que cambió El partido De Perú Una vez más Yo creo que sí Areca fue El clave Junto a Flores Así que bueno Nos vemos en un siguiente video Muchas gracias por asistir Ya saben Comenten lo que ustedes Opinan también De nuestra prensa Están de acuerdo No están de acuerdo En otras cosas Pero bueno Así es Cada quien tiene su opinión Y nos vemos en un siguiente video Gracias Siempre fudo con respeto Chau